hola hola qué tal cómo están todos bienvenidos a un vídeo nuevo esta vez estoy aquí en santa maría temazcalapa en la sierra tomitepegua para llevarles a todos ustedes este bonito vídeo de esta comunidad de aquí de santa maría temazcalapa acompáñenme a ver este vídeo esta bonita comunidad se encuentra a un costado de san bartolo y a una hora aproximadamente de huehuetla en el bello estado de hidalgo hidalgo méxico ahora vamos a caminar hasta llegar al centro de santa maría de este pueblito bonito vamos a ver qué más nos ofrece para todos aquellos que vean este vídeo les mando un saludo afectuoso de su amigo crecencio mendoza desde el estado de hidalgo en la sierra tomitepegua saludos a todos vamos a ver los bonitos paisajes de este de esta comunidad a ver qué más nos encontramos vamos a ver qué más nos vemos ese bonito cerro muy bonito Hace mucho tiempo Hace muchos años por esta carretera pasaban los autobuses Pero como renovaron la carretera, la bajaron más hacia abajo Sale más recta y se evitaron pasar aquí a esta comunidad Es más derecho por abajo, por donde está la gasolinera En otros videos se los he enseñado Miren que bonitos paisajes A lo lejos se ve San Bartolo En este sitio era la parada de los autobuses Hace muchos ayeres La parada de Santa María Ahora vamos al mero centro de Santa María Esta bella comunidad La adornan a esas bonitas cerras Ahí está el panteón El panteón de aquí de la región Me salió en verso Muy bonitos paisajes de aquí del estado de Hidalgo ¡Gracias! 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 Ya me he llegado al centro de la comunidad de Santa María Miren qué belleza Miren qué belleza Qué bonito se ve aquí Una belleza de paisaje Es el mero centro de Santa María Esta es la cancha de basquetbol del lugar Semi-profesional 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 Santa María Santa María Un bonito rinconcito del estado de Hidalgo En la sierra Otomitepegua Bienvenidos sean cuando visiten esta comunidad En estos lugares hay abundante agua Como se pueden dar cuenta Toda va bajando del cerro Y aquí tenemos visitantes Aquí hay mucha agua Bastante agua Es lo bonito de estas regiones Que aquí no se sufre de agua Siempre hay bastante agua Y aquí ya le vamos a dar un buen baño a la camioneta Y aquí sobre el agua Aquí hay cubetadas Aquí no tenemos ningún problema con el agua Como en las ciudades donde vivimos Donde llega cuenta gotas del agua A cada hogar Y toda esta agua se baja aquí Se va aquí derecho Hasta llegar al río Y seguimos recorriendo Esta comunidad Se escucha el canto de las aves Se conocen como papanes Es que se escucha que chillan Y esta es la salida Para una comunidad Que se llama Cerro Chiquito Aquí hay derecho Aproximadamente a 20 o 25 minutos Aproximadamente a 20 o 25 minutos Aproximadamente a 20 minutos Aproximadamente a 20 minutos Inven〟 Aproximadamente a 25 minutos Y así es como llegamos al final de este video. Espero y les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Cuídense mucho.